¡Hola! Si eres mujer y emprendedora, tengo una excelente noticia para ti. Así es, porque Edela Aysen acaba de lanzar su programa Mujeres con Energía. Y está dirigido a todas las mujeres desde Ñuble a Aysen que tengan un emprendimiento. Busca la información en el sitio web de Edela Aysen o en su Facebook. No pierdas esta tremenda oportunidad. Mujeres con Energía, un programa de Grupo Saeza y Edela Aysen que busca reconocer y capacitar a mujeres emprendedoras como tú.